Cancún, sede de la Asamblea General de Aeropuertos de América Latina Cancún, será sede de la Asamblea General del Consejo Internacional de Aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe, a celebrarse del 21 al 24 de noviembre de acuerdo con el mismo organismo. Con la vigencia de estrictas restricciones gubernamentales y número de casos de COVID-19 en Argentina, el comité organizador decidió cambiar el lugar del evento eligiendo el principal destino turístico de Quintana Roo como su mejor opción. Asistirá la mayor parte de las directores generales de terminales y grupos aeroportuarios, señaló en su momento Luis Felipe de Oliveira, director general del Consejo, habrá juntas sobre temas de América Latina y globales. El evento de este año es muy importante porque la industria vive una transformación a raíz de la pandemia, comentó Rafael Echevarne, director general de ACI para América Latina. Dijo en su oportunidad que se tratará de la recuperación del transporte aéreo y medio ambiente, entre otros temas como el uso de las nuevas tecnologías, como pueden ayudar a combatir la pandemia y hacer este transporte mucho más eficiente, la regulación económica y la relación entre aeropuertos y concesionarios. La conferencia anual de ACI World es uno de los eventos más importantes en el calendario de la aviación y atrae a cientos de aeropuertos y líderes de la industria en todo el mundo. Incluirá exhibiciones para que los profesionales establezcan contacto, intercambien ideas y reciban actualizaciones sobre las últimas tendencias en la industria. Cabe recordar que las aerolíneas alrededor del mundo perdieron 126.400 millones de dólares durante el año pasado, el peor de su historia debido a la pandemia. Para Notivision, Erika Pérez.